¡Hola! ¿Qué tal? Soy CST1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Kumancha Podcast, y como sabrán al su ojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro, más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma, junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial, tomo el coco, control de la Kumancha, espero que disfruten el programa de hoy, podescuchas XDX de jajajaja. Smithers, diseñé otro avión, le llamo Kumancha Volante, oh lindo modelo señor, modelo, ¡Zuba! ¡Señor! Dije, Zuba. Hola, estás en un nuevo programa de la Kumancha Podcast, ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación, analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento, síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics, ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos bastantes, bastantes noticias, por ahí tenemos mucha rumorología, por ahí también vimos lo que es el tráiler de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, que ¡ay, caray! Yo no soy tan adepto a estos, a los videojuegos de Resident Evil, pero ahorita hablamos de ellos porque, uff, se ve que viene sabrosón esa parte del tráiler. También nosotros vimos ya lo que es Venom, creo que hoy va a ser una Kumancha como reflexiva, más que nada porque fuimos a ver Venom y vamos a dar nuestras impresiones, vamos a reaccionar, cómo regresamos al cine, ya después de casi, casi dos años de no ir al cine, pues regresamos, regresamos al cine con nuestras debidas precauciones, también háganlo ustedes, si van a regresar al cine, pues háganlo y pues platicamos nuestra experiencia en el cine, porque les digo, hace mucho, hace mucho que yo no iba al cine y lo disfruté bastante, ya extrañaba ciertas cosas, otras no, pero ahorita, ahorita hablamos de eso. También, pues tenemos lo que son noticias, tenemos Venom 2 y vamos a hablar un poquito más a fondo de ello y pues nada, yo soy Rome, bienvenidos al podcast, la Kumancha y pues por ahí síguenos en nuestras redes sociales, es Twitter, YouTube como la Kumancha Rome, también estamos en Instagram como la Kumancha Comics, por ahí venos a buscar y pues subimos muchísimas cosas ahí, fotografías de cosas que coleccionamos, videojuegos, figuras, consolas, por ahí hacemos gameplay, también lo hacemos en YouTube, también subimos ahí el podcast si no quieres escuchar, si no también estamos, estamos en iTunes, iVoox, archivos ORG, también estamos en Spotify, regálanos un comentario, un like por ahí, que eso nos ayudaría para crecer en el programa, pues nosotros por ahora lo estamos haciendo por amor al arte, así que pues nada, simplemente vamos a comenzar con las noticias, por aquí voy a poner la cortinilla. ¡Noticias! Hoy sí estuvo sabrosón, hoy va a estar sabrosón lo que son las noticias, ya que por ahí estamos viendo que en algún momento vimos el remake de Chucky, por ahí el muñeco diabólico y que pues hubo varias ramificaciones, por ahí vimos actores que regresaron de nueva cuenta, actores clásicos, actores que pensábamos que no iban a repetir otra vez en la alineación de Chucky, sí los vimos y al parecer van a extender este universo a una serie de televisión, así que pues próximamente, próximamente estaremos viendo el regreso de Chucky en otras noticias también, que esas como que son las que duelen, ¿no? De esas personas, tengo ahí un saludo a mi amigo Ades, que pues prácticamente él es fanático de Lobo y creo que Stanley también era fanático de Lobo, por ahí ese dato no me lo pidieron, pero yo se los ofrezco y que por ahí vimos que HBO pudo haber sacado una animación de Lobo y que se veía bastante brutal, bastante suculenta, recuerden que este personaje de Lobo pues lo vemos en los cómics de DC y que pues es irreverente, es irreverente, ese sí podría darse un buen este en locura, en extremo, en este, no sé si en historia o en canon podría darse un entre con Deadpool, pero sería como de ese tipo de personajes, ¿no? Para que lo vayan ubicando bien, si no lo conocían, si no, pues Lobo es un poco más este, más arrabal, ¿no? Es como más biker, por así decirlo, es más este, es, no sé, es un, es extrovertido, es un extraterrestre, por así decirlo, único y a su especie y cazarrecompensas, bastante interesante, bastante interesante el personaje de Lobo y a lo mejor podríamos haber visto una serie en HBO, pero pues al parecer el proyecto pues no, no verá la luz o no la verá en mucho tiempo quizás si es que hicieron algunos por ahí teasers, por ahí algunas imágenes que se ve bastante, se veían bastante interesantes. También por ahí, por ahí, por ahí al parecer quizá, quizá haya un remake para lo que es PlayStation, ya que por ahí una actriz o cantante por ahí, este, anunció que pues escribió una canción para lo que es el próximo remake de PlayStation, así que pues estaremos viendo de qué se trata, porque hay varias rumorologías, ¿eh? Aquí puede ser cambio en algún momento de algún juego, en un intro, puede ser cambio por ahí algunas, este, no sé si cambio, sino una remasterización del logotipo, algún videojuego por ahí, pero pues es rumorología, rumorología por ahí. Tenemos mucha rumorología esta vez y por ahí también tenemos esto, si ya se anunció para 2022, en febrero al parecer estará saliendo una figura de Legends, de Venom, de la película que acaba de salir. Ahorita quisiera hablar un poco del diseño del vestuario del symbiote. Está interesante, pero algo me hace falta, no sé si ustedes, si ya la vieron la película, déjenlo en los comentarios qué hace falta para esa, 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 esa icónica imagen de, de Venom. Pero bueno, en otras noticias también, esto es rumorología, rumorología también. Al parecer, al parecer, esto se había dicho desde hace muchísimo tiempo, que quizá, quizá habría un contra cara 2. Recuerden esta película de Johnny y John Travolta contra Nicolas Cage, que en algún momento se cambian, cambian los rostros y pues uno se vuelve el villano, otro se vuelve el bueno, por así decirlo, y mucho tiempo estuvimos, estuvieron con, con esta fijación de el policía, con la cara de él, el villano, por así decirlo. Era bastante interesante, no sé cómo haya envejecido, quisiera volver a verla otra vez la película, pero de, son de esas películas de cine permanencia voluntaria acá en México, de esas que pasan cada, cada sábado, cada domingo en la mañana, 12, 12 del día, que son entretenidas, que te hace perder un poco el tiempo, si estás en espera de en algún lugar, y que pues están entretenidas, están entretenidas, por ahí también La Roca, es una de las películas que va con ese tenor, pero al parecer, ahora sí van en serio, que quizá pongan la segunda versión, o quizá un remake de contra cara, pero bueno, ya lo veremos más adelante, esa parte, a mí me gusta. Hay otra también rumorología, esto es por parte de Disney+, que quizá podríamos ver, eso que les digo, se está escuchando bastante fuerte, que quizá que el universo que construyó Netflix, podría regresar, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones podría regresar, pero no sé, no sé, por ahí, por ahí puede ser rumor, puede ser que cuando el río suena, es que agua lleva, así que podría ser, podría ser eso, es rumorología, les digo, y que se ha escuchado bastante, bastante fuerte en estos últimos años, que ahora Disney tomó, pues ahora sí que las riendas del producto de Marvel. en otras noticias, uf, 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 ya, ya, ya debe de estar en sus manos, si no, apresúrense, el Metroid Dread, uf, 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 que esto, que esto podría dar cierre a todos estos elementos de Metroidvania, los clásicos, porque recuerden que en algún momento se hace 3D Metroid, y pues ya no es tanto como del canon del Nintendo, de Super Nintendo, del Game Boy Advance, del Nintendo 3DS, me parece, si es el juego, por ahí, o también lo que es Otter M, que para Metroid, que podría dar un cierre a esta plataforma, este último juego, y que se ve que viene con tubo, ahora sí que viene el papá de los pollitos para todos esos juegos que nos interesan, y que a mí me interesan bastante, Metroidvania, al estilo Metroidvania, que también, guiño, guiño, podríamos estar yéndonos a la fórmula de original, con Metro, con Castlevania, que estaría de lujo también, no sé, déjenos sus comentarios, pero Metroid regresa a la vieja usanza, al estilo, este, lo que vimos en Super Metroid, o lo que vimos en el Metroid de NES, podría dar un cierre aquí, al parecer sí lo va a hacer, y hay muchas, muchas críticas que lo están catalogando bastante, bastante bien, nosotros ya nos hicimos con, nos hicimos de nuestra copia, aún no, Amazon, me quedó mal, porque hoy estoy grabando en la noche, en viernes, este podcast, que en realidad me gustaría que fueran atemporales los podcasts, ¿verdad? Pero, este, Amazon, al parecer, me lo va a traer el sábado, pero ya pudimos, pudimos haber visto copias desde el día jueves, así que, pues, está interesante, está interesante, próximamente le haremos un unboxing, quizá, pues, ahí hablaremos un poco más del juego. Pero bueno, en otra rumorología es de que, bien, si están escarbando por ahí en el universo Marvel Disney, pues, ¿por qué no pensar en Wesley Snipes y Nicolas Cage, otra vez, encarnando a Ghost Rider y, ¿por qué no? A este, al cazador de vampiros, así que, pues, estaremos viendo, no sé, por ahí déjanos en sus comentarios. Híjole, para mí es gusto culposo Ghost Rider, a mí me gustaron las dos películas, con el mismo actor, dos rebuts de las películas y que a mucha gente no le gustó, a mí sí, creo que les fue excesivo cuando orina y se lo convierte en un lanzallamas, al parecer, pero bueno, no sé, déjenos en sus comentarios. Para mí es gusto culposo Ghost Rider, ¿por qué no? También ver a este Blade, cazador de vampiros, también es un gusto culposo, no sé por qué. Y, de hecho, Blade no se le ha hecho justicia porque es el que arranca, si no mal recuerdo, es el que arranca el Universo Marvel y a él, pues, no, no lo han tomado en cuenta, quizá Universo Marvel ramificando podría ser, podría ser ahí, este, recuerden que, pues, también hay pasos de estafeta en Ghost Rider, podría ser un pase de estafeta, así que ver a otro motociclista, otro, este, o simplemente que traigan al nuevo con su, creo que es Mustang el que trae, su automóvil, y, pues, verlo en carnal y, ¿por qué no? A Blade otra vez, así que, pues, no sé, por ahí déjanos en sus comentarios si les gustaría volver a ver a Blade y a Ghost Rider, a Missy Ghost Rider, así que, pues, nada, vámonos con otras noticias que, pues, bueno, al parecer, al parecer, ya estaríamos viendo una nueva serie de live action de Batman. Híjole, esta serie es live action, a mí, híjole, híjole, y parece que en noviembre podría salir un tráiler sobre esto, un teaser, que, híjole, no sé, no sé, DC en, en series como que no se está atreviendo a poner sus actores principales en una serie de televisión, como lo está haciendo Marvel. Ahí sí les está comiendo un poco más el, el, el mandado, no sé, ustedes déjen, déjenlos por ahí en sus comentarios qué opinan sobre esto, por eso les digo como que me da gusto y a la vez como que digo, ok, ¿para dónde va a ir DC con esta nueva serie de Batman? Nos lo mostrará o simplemente nos hablará de a la nocturna, ¿por qué no agarrarían a la nocturna? Pero también se les haría complicado de dónde sale a la nocturna, ¿no? Si es este, si es el de Christian Bale o simplemente es un multiverso, pero bueno, podrían hacerlo, por ahí los fans ya hicieron el trabajo de que podríamos ver multiversos en este, o diferentes tierras a lo que le llamamos ahí en DC y que, pues, todas converjan en algún momento, ¿no? En una crisis, pero bueno, no sé, no sé, hay que piensen, déjenlos también en sus comentarios qué opinan sobre eso. También otra rumorología es que podríamos ver que en julio 2022, pues, por ahí podrían planear estrenar alguna película de estas, Hawkman y Black Adam, así que, pues, no sé, no sé, podría ser que podamos ver estos personajes ramificar lo que es las tierras, el universo, por ejemplo, por ahí los personajes de DC, pues, estaría padre, ¿no? Que todo se vaya conjuntando, que se vaya armando otros ciclos, otros ciclos de las películas de superhéroes, ¿no? Si, si, a nosotros que hubo una gran sequía en algún momento y que añorábamos ver esto, pues, hoy es buen momento para pedirle una carta prácticamente a, este, pedir en el menú cuánto superhéroe, cuánto antihéroe encontremos en nuestros multiversos de los cómics, así que, pues, está interesante. En otras noticias, híjole, híjole, por eso es lo que les decía, la compositora irlandesa firma lo que les decía de PlayStation, porque van como un poquito desfasadas las noticias, como las sí fui atrapando, ahí está, tenemos respuestas para lo que es el juego, que podría ser un remake a, 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 por ahí, a un juego, pero, pero, por ahí suena muchísimo y que podría darnos un remake, no nada más de un juego o de logotipo, yo les había dicho como logotipo, pero suena muchísimo que sea un juego y muchos apuntan a lo que es Metal Gear, podríamos ver, si ya vimos remake de Resident Evil, podríamos ver remake por ahí de Metal Gear, por ahí el Metal Gear de este, eh, Son of the Liberty, podría ser que lo podríamos ver, imagínense un remake y lo han intentado bastante tiempo, eh, desde PlayStation 1 hasta GameCube, así que podría ser, y PlayStation 3, por ahí, que hubo, este, podría ser un pack con los tres juegos, pero no sé, no sé, por ahí, este, estaríamos viendo alguna remasterización, algo, algo, este, construido desde cero, como lo hicieron con Resident Evil, pero, pues, ustedes comenten, ¿no?, cuál podría ser esa remasterización que nos hablaría de PlayStation y por ahí una nueva música, por así decirlo, una nueva composición, por ahí, pero no sé, no sé, por ahí dejan los comentarios, también vemos en otras noticias que esto podría ser también rumor, podría ser algo como directamente con Rocky o otros personajes, o igual como lo están haciendo como los Expandables, eh, Sylvester Stallone y Dove Laundrie, que, pues, volverían a trabajar juntos. Mucho se escucha sobre, eh, la siguiente película de Rocky, pero también se podrá hacer otra película de Expandables, no sé, por ahí es un, es un, es un buen momento, les digo, para ver estas luminarias, estos, eh, actores que fueron muy reconocidos en películas de acción, no sé, en qué volverlos a ver juntos y, pues, estaría interesante, estaría interesante ahí de lo que estén trabajando. Vámonos con otras noticias que, híjole, por ahí salió un clip y, pues, puede, puede que, eh, que esté bastante interesante y que está poniéndole la leña al fuego para Stranger Things 4, así que, dejan los comentarios también, ya, desean ver Stranger Things o de plano se hubiera quedado con las, eh, con la temporada pasada, que podría ser que cierre o no, no sé, pues, ahí dejan los comentarios. Para mí, para mí, yo sí me preguntan, cierra muy bien la temporada 3, pero sí deja muchos cabos sueltos, sí me gustaría ver, verle un cierre, no sé cuál sería, sinceramente, ahí sí no podría especular, luego hay veces que lo hago, pero qué cierre le darían, la verdad no sé, pero es que sea un buen cierre y que, pues, no sé, ya veríamos un poco más adultos a los jóvenes de Stranger Things también, así que, pues, deberían también de apresurarse o serían unos 3, 4 años más adelante, no sé, por ahí coméntenlo si les interesa Stranger Things. Ya les habíamos dicho también que la dura, eh, por ahí la durabilidad del juego de Metroid se ve, se ve lindo, se ve lindo, así que esto, esto de las, de las noticias de, 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 de Metroid, que lo vimos antes también, lo, algunos creo que los tuvieron, bueno, pues, las prensa lo tuvo mucho, muchísimo antes, por ahí vimos que ya en jueves podríamos estar viendo ya Metroid vendiéndose por internet, pero nosotros en Amazon nos queda mal porque no lo trae el viernes, lo trae mañana, pero, pues, ya, ya viene en camino lo bueno esto de Metroid Dread. Por ahí déjanos en tus comentarios, ¿lo esperas o no? En otras noticias también tenemos, recordarán que en algún momento, eh, Keanu Reeves estaba por ahí, este, protagonizando lo que es, o, bueno, la imagen de Keanu Reeves, eh, protagonizando lo que es, eh, la imagen de un, este personaje principal de su propio cómic, y al parecer, al parecer por ahí, pues, a Ionista para llevar este cómic a película, quizá, esa era la idea, que fuera, eh, un, una de cierta forma que fuera peliculeable, lo que es este cómic, nada más que, híjole, la trama a mí no me llamó mucho la atención, al parecer ahí es un, este, antihéroe, por ahí debe de tener un poco, este, bueno, creo que tiene poderes o algo así, pero, ay, no sé, sí se me parece mucho a John Wick, mezclado con, 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 como mutante, por así decirlo, sí se escucha, no sé, se escucha raro, pero, pues, ya en la acción, por ahí si ustedes ya leyeron el cómic, pues, coméntenos, me parece que es el cómic de B, 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 Bers, R, K, R, por ahí, eh, no sé, yo no lo he leído, no, yo le, vi la sinopsis y como que no me llamó mucho la atención, quizá lo tome para reseñarlo, quizá para ver, compararlo la película con el cómic, ¿qué tal? Igual en algún momento el, el, la película hace mejor las cosas que en el cómic, no sé, por ahí, coméntenos, ustedes ya lo leyeron. En otras noticias también, vámonos, porque ya viene una nueva serie de Dragon Ball, por ahí estamos viendo algunos teasers de algunos personajes de Dragon Ball Super, eh, Super Hero, así que, pues, no sé, no sé, y coméntenos, coméntenos, qué tan deseosos están de ver esta nueva aventura de Goku. En otras noticias también podremos ver teasers de, eh, Paranormal Activity de Lost Souls, no sé, por ahí el teaser suena, se ve que está interesante, no sé cómo vayan a expandir esta nueva fórmula, pero, pues, estaría interesante que se vayan al suspenso horror, como, no sé, como me suena muchísimo a lo que es, este, podrían irse para allá, para lo que es, este, Is The Follow, que les había dicho en algún momento por ahí, creo que, chéquenlo, en próximamente va a salir Crónicas de Novato, que conseguimos en un tianguis en 20 pesos la película It's Follow, van a decir, sí, Rome, pues, la verdad a mí no me gustó, creo que fue vendida de una manera errónea, porque esa de It's Follows, It's Follows, eh, no, no, no es de terror, y la vendieron como la película revolucionaria de terror, y no fue así, yo siento que es más de suspenso, y creo que lo dije en la reseña, que si querías ver una película de terror ahí, no existía una, una, esta película como tal de terror, y como se me arqueteó, como que no le fue tan bien, para mí es más de suspenso, con un poco de horror, y sí, hay películas como que tienen, eh, cierto, este, ¿cómo puede decirse? Suspenso, cierta, este, su fórmula es muy diferente, como más estresante, como más, este, angustiante, que, que, que ser, eh, horror mismo, ¿no? Terror mismo, pero no sé, igual, y por ahí van para allá, eh, eh, actividad paranormal, o paranormal activity, que, pues, estaría interesante, no sé, para los gustosos de estas películas, a lo mejor ahí no les llama la atención ese género, pero podrían explorarlo, en otras noticias, también tenemos que, al parecer, ahora sí es, viene por Batman, pero, en cines, para el 2022, por ahí, este, y acabate 2021, eh, parece que el 16 de octubre, tendremos un nuevo trailer de Batman, así que, pues, estará, pues, estará interesante, y para el 2022, ya la tenemos en pantallas grandes, así que, híjole, esperemos que vayan avanzando, todo esto, que, está pasando a nivel mundial, y que, esperemos que ustedes lo vayan, lo estén pasando bien, y esperemos que le estemos haciendo, un rato ameno, para estas, este, circunstancias, y que, que, pues, nos vaya mejor, el 2022, para todos, así que, pues, imagínense una peli, una buena película de Batman, con buenas noticias, estaría, bastante, bastante bien, y, en otras noticias, híjole, de estas, que si, este, si, 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 si pegan, porque, son de las noticias, de que se nos van adelantando, en el camino, es, de que, híjole, la franquicia, de, de Dragon Quest, tiene, un, este, una baja, ya que, fallece, el compositor, de algunas obras, de Dragon Quest, que es, Koichi Sugiyama, que se nos adelanta, en el camino, a la edad, de 90 años, y, pues, híjole, si es una, este, si es un golpe duro, para lo que es la franquicia, de Dragon Quest, y, pues, nada, simplemente, pues, pues, por ahí ver, ¿no? también las obras, por ahí ver, lo que son los videojuegos, por ahí estaba, por ahí circulando, lo que es la animación, pues, porque no, dense un chapuzán, conozcan, lo que es la obra, del maestro, y, pues, nada, se nos adelanta, en el camino, y, ahora sí, eso fueron las noticias, bastantes, bastantes cargadas, esta semana, y, pues, vámonos, vámonos, con lo que es, lo que realizamos, esta semana, esperemos que, pues, les llame la atención, lo que vamos a platicar, híjole, vamos, vámonos, vámonos, con lo que es Venom 2, ¿qué revisamos esta semana? Antes, bueno, no sé si son nuevos en el canal, teníamos una sección, fue, fue cambiando a lo largo del podcast, lo bueno, lo malo, lo raro de esta, de esta, este, de esta película, cambié el formato, porque dije, ay, no sé, como que, mejor darle lo bueno de la película, ya si tú le encuentras lo malo, pues, adelante, ¿no? Ya la viste, te entretuvo, y creo que es una película recomendable, híjole, Venom, Venom, si bien es un, eh, eh, un personaje interesante, para lo que es el universo, este, de Spider-Man, en sí en sí, ya que, eh, el personaje, si es, siempre está relacionado con, con Spider-Man, en algún momento, como su némesis, en algún momento, como su ayudante, en algún momento, como su colaborador, y, y, y confesor, en algún momento, ¿no? Acá tenemos, eh, híjole, la franquicia, avanza, pero sin Spider-Man, es raro, ¿se puede? Sí, pero recordemos, que la primera, la primera, la primera aparición del simbiote, es en Secret Wars, y es precisamente, con Spider-Man, no, no, no este, no precisamente, o no, no de la mano de, solamente de Eddie Brock, que, en algún momento, pues sí, es este, pues sí, es la contraparte, ¿no? de Peter Parker, pero, híjole, no sé, no sé, desde que vi estas películas, dije, ok, creo que hemos vivido, lamentablemente, viviendo con el, con el, cuando sale Spider-Man, cuando lo vamos a volver a ver, ¿no? Y, y fue avanzando la, la franquicia, ¿no? hasta tener una segunda película, que la primera es entretenida, pensando que vamos a ver Spider-Man, quizá, quizá, pero, el siguiente avance, no sé si es tan orgánico, ver a Venom contra Carnage, que esta vez, en la película 2, vemos a Venom contra Carnage, ¿no? Que vemos a, a Cletus Cassidy, ¿no? Esta, este origen, este, demacrado, y que en algún momento, no sé si choca conmigo, no lo sé, no lo sé, eh, mostrar como los intereses del, de, de, de Cletus, pero muy, trastornados, y que a simple vista, pues, luego, luego dices, no, este, cuate no está carburando nada, ¿no? No le está subiendo el agua al, al tinaco, ¿no? Y en algún momento, no es como este, ¿cómo puede decirse? Como este, sí, literalmente se asesinó en serie, que en algún momento, hay una pizca, donde puedas, este, eh, puede haber una línea muy delgada, de por qué está justificando su, sus, sus atrocidades, ¿no? Y en algún momento, sí se, podría ser creíble o no, este de plano, sí es de plano, eh, un lado, oscuro en algún momento, y a lo que yo me, me refiero con él, que a lo mejor no hay como un crecimiento del, del personaje, ¿no? Como una ascendencia, sino simplemente, malo por, por, por malo, y en algún momento, híjole, como cierta comicidad, en lo, que dice en algún momento, ¿no? Involuntaria, ¿no? Con, con Cletus Kasich, es lo que me pasó esta vez, y lamentablemente, con Woody Harrelson, que, híjole, aquí, yo no sé si lo conozcan, bueno, la, la filmografía tiene bastante, digo, algunos lo conocerán por Zombieland, o Juegos del Hambre, o, por ahí, por Kate, eh, quiero ver esa película, esa película, esa sí la estoy dejando ahí, este, un poquito, este, que se marine, por así decirlo, pero, por ahí los podemos ver también, con los hombres también saben saltar, y la que me interesa, Asesinos por Naturaleza, Natural Born Killers, que, tiene cierta, híjole, no sé si quisieron, cierta similitud con Cletus, no sé, no sé, no sé, también por ahí, como que, híjole, yo, 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 sí tengo muy fresca esa película, eh, la reseñamos también en hace algunos años, y, y me gustó, ¿no? porque por ahí este, creo que Quentin Tarantino ayuda por ahí con el guión, o es un guión de Quentin Tarantino, algo, la dirección se ve diferente, pero, eh, hay unas ciertas, este, escenas que dices, ok, sí, se ve que sí pudo haber participado Quentin Tarantino ahí, y que ese personaje, o ese, no sé, no quiero pensar que es una continuidad, pero sí se ve como, dices, ok, eso sí lo vimos en, en, este, en Asesinos por Naturaleza, ¿no? Híjole, y eso es lo que me, me llega como a fraccionar con el, con el personaje de, ¿no? de, de, de Carnage, ¿no? O sea, está bien, así es el personaje, también en los cómics, digo, no, también estamos hablando de, cómics y no vamos a profundizar mucho en la psicología, pero sí me recuerda mucho a, a Asesinos por Naturaleza, por ahí también tenemos a Nomi Harris, que, híjole, también la tengo muy presente, muy fresca, en lo que es el personaje de, esta bruja, al parecer, o hechicera, ahí en este, Calypso, de, 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 piratas del Caribe, híjole, no cambia mucho el personaje o el maquillaje, así, dices, ok, sí se parece muchísimo a, este, a piratas del Caribe, ¿no? A esta, a Calypso, ¿no? De esta hechicera, de, 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 de piratas, ok, ok, creo que eso también a mí me, no me ayudó mucho, ¿no? como que las, los vi, dije, y los identifiqué, vi ciertas similitudes, no sé si podría decir referencias con Natural Killers, y, y, y cómo es lo que lo llevan a, con, con el simbio, di, híjole, no sé, no sé, déjenlo en sus comentarios, ahí sí, ayúdenme, porque a lo mejor yo sí me fui con esa impresión de que, ok, dije, ese, ese lugar, o esas escenas, o esas, este, formas de, 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 de Woody, y dices, ok, algunas veces no, no es muy similar a lo que hizo con este Natural Force Killers, ¿no? Híjole, no sé, o sea, a lo mejor es mi percepción, no digo que sea una mala película, pero sí es gris, o sea, sí, sí, el transcurso de, de la película, sí es un poco gris, hacen a, a Venom, si en algún momento, nosotros lo hemos visto más, este, chico rudo a Venom, acá como que, pues, al alien, como que le está dando una personalidad, y como que se está volviendo muy, este, como que tiene sentimientos, por así decirlo, como que ella se está, con, eh, congratulando con este, Eddie Brock, ¿no? Con, con, con lo que ha pasado, con, con, con las situaciones de, de su vida, inclusive al momento de que Ann, lo deja y se va a casar, con, con otro, este, con otro tipo, que no es Eddie Brock, ¿no? Y que Eddie Brock madura, y pues, la deja ir, ¿no? Y que ella haga su vida, porque, pues, con él, con el simbriote dentro, pues, esto no va a ser vida, ¿no? Inclusive es un fugitivo, se vuelve un antihéroe, que prácticamente es lo que, lo que va, ¿no? La película, hay un crecimiento del personaje, pero si el Allen como que, ok, vamos a convivir, como este, como tú, este, mi parásito, y yo como tú, y tú como mi huésped, parásito, y yo como tu, este, tu hogar, por así decirlo, también está como tipo, es esquizofrenia. Pues, un cierto buen manejo, y, y, y no, pero, aquí voy con lo que es la película. En algún momento, pues, este, Eddie Brock, está entrevistando a Kletos, porque está retomando su, su, este, su vida, este, Eddie Brock, y tiene la oportunidad de, de, de hablar con este cazarrecompensas, en algún, perdón, con este asesino en serie, pues, este, en algún momento, pues, lo hace enojar, en algún momento, eh, Venom, resuelve donde están, los cuerpos que ha, este, desaparecido Kletos, y que en algún momento Kletos le hizo, eh, le pidió que, que no se olvidara de él, en algún momento, una, una promesa donde tenía que él, el poner su, este, un, un poema que él realiza, y para que esta, su, su novia, por así decirlo, que se conoce en algún momento, en un, puede decirse como en un, en una casa de detención, por así decirlo, en algún momento, tipo orfanato, tipo, este, tutelar, ahí, ahí, ahí se conocen, bueno, digo, es mixto, porque pueden estar niños y niñas, así que, pues, por ahí vemos a Francis, como Shriek, como Grito, y este, y bueno, ya vemos la colaboración de un mutante, y por ahí vemos que, pues, hay algo, este, que no va bien en la relación, ya que, pues, los simbiotes, eh, ya que los simbiontes, son, este, extremadamente sensibles al sonido, ¿qué es lo que pasa aquí? pues, en algún momento, cuando se conocen, este, eh, Cletus y Francis, pues, prácticamente se hacen como un, híjole, al principio, si es como un, este, yo lo veo como un, un cariño, como que, ok, este, un roto para un descocido, pero en algún momento, como que si tienen cosas, este, muy turbias en la cabeza, como que poco a poco, como que dan la vuelta a la moneda, tú dices, ok, no hay redención en estos dos personajes, los dos son malos por naturaleza, hacen referencia a Natural War Killers, este, de plano, no hay, este, algo que, que nos haga anclarnos a ellos, de plano, si es un, este, luego, luego, si es una barrera para, para, este, para comprender a estos personajes, o simplemente entender sus motivaciones, no, en algún momento, por ahí vemos que, pues, pueden integrar, aparte de la, de la, del, del final que nos dan de la película, pueden entregar aquí, pueden entrar, perdón, los, los X-Men, pueden entrar aquí los mutantes, no, porque, luego, luego vemos un mutante, no, y nadie, creo que muchos nos hicieron esa pregunta, pero yo sí, digo, entonces entrarán también los mutantes, pero bueno, eso es una respuesta, que en algún momento, este, podrían resolver, o no, para Venom 2, que es lo que pasa aquí, pues simplemente, Kletus en algún momento, ataca lo que es a Eddie Brock, pero al parecer, eh, cuando se, pues, prueba lo que es el symbiote, pues hay una mutación, por así decirlo, y este se pone mucho más salvaje, entonces, ya tenemos que Kletus va por su esposa, pero también, tienen esta idea retorcida, de pues, este, pues, él es, eh, eh, su fin, su, este, su, porque tenía una sentencia de muerte, pues es culpable, no, esta persona que, que los, este, dañó, también por ahí tenemos que en algún momento, cuando hay un traslado, y la van a llevar a, a Francis, a un lugar, a, de máxima seguridad, por ser un mutante, pues al parecer, quiso escapar, y alguien le disparó, y hizo que mutara su, su ojo, por así decirlo, y esa persona que le hizo daño, pues la va a cambiar, no, este, la va a, este, le va a hacer daño por de la misma manera, y pues Kletus tiene ahora una fijación, porque no nada más es el único simbionte, sino que, eh, va a tener que exterminar a, este, Eddie Brock, y a Venom, por así decirlo, eso es prácticamente, ras, a grandes rasgos, la película, no, sobre este, cruces de caminos, en algún momento, y que, híjole, no sé, no sé, no sé, cómo, cómo comentarlo, porque, cuando vemos, desde el diseño del personaje de Venom, híjole, a mí me hace falta, la icónica araña blanca, en, en Venom, no sé si, en algún momento, con Spider-Man, pues este, la llega a aportar, quién sabe, quizá, quizá sí, quizá no, a lo mejor, esa es la parte, que nos hace falta, del personaje de Venom, a mí, me gusta, me digo, está muy bueno, el, el CGI, que en algún momento, nos quejamos, en algún momento, en la de Sam Raimi, la película, que el CGI, era bastante, híjole, malito, y ahorita es bastante bueno, vemos la interacción de Venom, digo, que podría ser un poco más, este, pues, comprendo, porque lo hagan, Esta interacción más cómica, de Venom con Eddie Brock, pues, en algún momento se justifica, en algún momento no tanto, pero, híjole, como que es tibio por ahora, el diseño de, de este, de Venom, porque lo hemos visto en videojuegos, lo hemos visto, hemos visto en cómics, lo hemos visto en otras películas, y, a mí sí me hace falta, la icónica araña, no sé, por ahí, muchas, este, en otras reseñas, qué es lo que habrán dicho, de, de esta araña, yo predigo que en algún momento, cuando salga Spider-Man, pues, este, quizá el, el aporte, ¿no? Y a lo mejor va a ser así, ¿no? Esa parte, y que, pues, no sé, ahora él va a formar parte de, de alguna, de, de alguna facción de los Vengadores en el espacio, porque recuerden que en algún momento los cómics, también él se va al espacio, este, y, pues, tiene una, una gran lógica, ¿no? Por ser él, este, un simbionte, este, este, un extraterrestre, por así decirlo, ¿no? ¿Qué otra cosa podremos, este, rescatar acá? Pues, aparte de los X-Men, por ahí, pues, ver que sí va a tener gran peso, Spider-Man para Venom, por ahí, este, no sé, no sé, no sé, otra de las escenas que tienen que descubrir, que, pues, puede que haya más de, de, de tres o cuatro simbiontes, por ahí, podrían irse por ahí, por esa parte, no lo sé, pero creo que el rescate es esto, es cuando, cuando vemos que sí, pues, ya hay muchos memes de esto, hay muchos, este, spoilers, híjole, la verdad a mí me, me, me hubiera molestado mucho porque yo vi un spoiler y digo, ok, y eso es el final de la película, ¿no? Cuando nos confirman que sí, van a cruzar caminos lo que es Venom y lo que es Spider-Man, podríamos ver que en algún momento hemos, si han visto los trailers, pues, no es spoiler que en algún momento se van a cruzar caminos Spider-Man con Doctor Strange, que podría ahí, este, revelarse esta parte de, de, de los, este, multiversos acá, ¿no? en Marvel, y muchos creo que califican esta película como la parte más interesante del final, ¿no? y que a lo mejor es una adaptación, ¿no? de, de este, de, de, de cruzar, de cruces de los, este, de los universos y que en algún momento ni siquiera los directores escriben esas líneas, ¿no? son extras, ya vienen, este, como predestinadas, ¿no? que sea así de esa manera el cierre de la película. Híjole, ¿qué es lo que pasa aquí? le digo, tengo muchas referencias con Piratas del Caribe, Natural Wars Killers, no es mala la película, pero sí, 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 como que no se siente tan, tan liberadora, como que no sé si por querer cruzar camino con Spider-Man, como que no hacen que, que, que sea un paso firme el avance que tiene Venom, sí lo tiene, sí lo tiene, y el personaje es muy interesante, pero no se siente que la historia que nos hayan contado, y que el personaje de Carnage es muy importante en el universo de Venom, pero que tenga un peso, que tenga una, una repercusión mucho más adelante para el personaje, porque puede que hagan una tercera película, cuarta película, o como puede que no, y que muchas veces se quedarían algunos cabos sueltos, por ahí hay cabos sueltos, no se los he platicado todos, ustedes tienen que revisar la película, y tienen como que darle como ese análisis, ¿no? de inclusive de los, de los X-Men, de los mutantes, y por allá que hay un, este, un simbionte extra, ¿no? Puede haber más, ¿no? Ahí por ahí, este, podría ser, ¿no? Con este, con Venom, y el diseño, no sé, hay, hay muchas cosas que, que es muy extraño, para, para hacer una película de Venom, que, que se hayan faltado, como que, o que no nos hayamos, este, identificado tanto, quizá, no sé, por ahí dejen en los comentarios, les digo, no es mala película, pero sí les veo, esos, esos detalles de, 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 de Venom, ¿no? Que, que pudo haber sido, pudo haber sido mejor, pero siento que no los liberaron tanto, es entretenida la película, sí, este, te pasas un buen rato, pero siento que, ese eslabón, la historia, de Venom, en este, en esta película, sí es como un eslabón débil, y que no, y que la verdad, no, no sé si tenga un gran peso, para lo que viene con Spider-Man, eso es lo, eso es mi, 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 este, mi, no sé si mi queja, pero sí mi observación a, a esta, esta película, ¿no? Lo que pasa con, con ahorita con Carnage, no sé, si este, vaya a repercutir, porque les digo, ya se llevaban bastante bien, este, el simbiote, y Eddie Brooke, ¿no? Ya habían hecho simbiosis, por así decirlo, ya se habían unificado, y ya eran como uno, uno solo, ¿no? Inclusive resolviendo casos, que, que no sé, con qué otro personaje, podrían, este, ponerle, este, frente a, a Venom, o que se vaya al espacio, quizá, igual, puede ser, que funcione, con los guardianes de la galaxia, no sé, por ahí, comentenlo, y pues nada, eso es todo por mi parte, es la revisión de Venom, a grandes rasgos, mis impresiones, como, como lo que, este, llegué a, a, no sé si a, bueno, lo que, la reflexión que llegué, ¿no? Porque hay varias cositas que, todavía faltan por, por ver, pero, pues ustedes véanla, y, por ahí escríbanos, y pues nada, simplemente, nos vemos la próxima semana, con más información, con más recomendaciones, y, bye. 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 Bye.